Grupo Magallín Nos conocimos por una llamada Que tú me hiciste a mi celular No te queda un número extraño Y no quería contestar Vi que llamaste un par de veces Y no te ibas a cansar Si contesté fue porque quería Que me dejaras de molestar Desde el primer día que nos vimos Sé que me iba a enamorar Me enamoré de una solidera Que no quería en mis papás Me enamoré y ahora con ella Yo me quiero casar Grupo Magallín Nos conocimos por una llamada Que tú me hiciste a mi celular No te queda un número extraño Y no quería contestar Vi que llamaste un par de veces Y no te ibas a cansar Si contesté fue porque quería Que me dejaras de molestar Desde el primer día que nos vimos Sé que me iba a enamorar Me enamoré de una solidera Me enamoré de una solidera Que no quería en mis papás Me enamoré y ahora con ella Yo me quiero casar Ya nos encontramos Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido